Hola, sí, comebamos Mandarina, no sé más No sé más Globo negro Tamarcap Dominó ¿Quién da más? ¿Quién da más? Lucifer No pasa Una tortuga De quitar Lucifer De atrociar Deje en ti El hombre ¿Quién da más? Emelie Opelka Opelka Elefante Uvasal Bicicleta Anormal 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 Lucifer No pasa La tortuga No pasa De quitar Lucifer Gato ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? En matrícula dassel LUCIFER NO PASAR NA TODURA DE GRITAR LUCIFER GATOSIAN DE GENGILLE LONDRE VAM LUCIFER GATOSIAN DE GATOSIAN DE GRITAR